Bien, otra, otra, otra Hoy he visto señores de la piedra suspendidos en un rayo de luz Los palomas cazaban el vuelo con sus alas en forma de crie Vamos Pal Señor en el cielo, en la tierra, pal Señor en las olas del mar ¿Por qué? Yo no me mando ni... No me mando ni... No me mando ni... No me mando... No me mando ni... No me mando ni... ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Puedo hablar de esta esa? ¿Ya? R... R-A... Dando los tocos Comida roces pasantes Y bebiendo... Hablando del picador... Mismo que he tenido en un rai... Vale, gracias. Gracias. ¿Algo cojeta? Es que tranquila, señor... ¿Toco retrórica? R-A... R-A... Ey, no lo olvidéis... A partir de la siguiente clase R... Ey, ¿me estás grabando? No, estoy... estoy en el 20 Venga, tengo los dos amarillos... Pero mucho... Que le he supuesto por no fumar... Venga, tío... Pero mira que es esto... Ey, que nada me estoy grabando... Otros no... ¿Modo Pantoja? Ahora vemos la ser real... Ahora veis el sobaco, que lo trae guapo... ¡Felicilla, dolor en la tierra! ¡Felicilla, el dolor en el mar! ¡Felicilla, donde quiera que vayas! ¡ ensorbrもしéndote... ¡R-e-che-lo! J-H-Felicilla, que lo ha detal eating, me da igual que te pe Congratulations! Espera que me han enterado los retinos. Gracias. Estaba bueno, ¿eh? El día... Somos las R.A. La R.A.T. R.A.T. ¿Por qué las R.A.? Las M.U.S.T.R.A. Con pescador. ¡Ey, pero no es el pescador! ¡Pero un pescador! ¡Tía, brinda! A ver, no. ¡Otra vez! ¡Que está de resaca! ¡Déjala, que no hay agua! ¡Nos acabamos de nombre R.A. ¡Nos vemos R.A! ¡Hay que brindar! A ver, que no nos vamos a comer polpa. A ver, vean, las monstras se rean. Las monstras se rean. De repente, joder. La culpa se rean, ¿no? No tenemos que ir. No tenemos que ir. A ver, tía, que me estás grabando. Que lo que puedes saber, sí. A ver, tía. Pero a ver, hay que brindar por las dos. ¿Otra rea? Ahora, a mí que no. ¡Otra rea! ¡Otra rea! No, porque vas a hacer esto muy bien. Uy, tía, al final consigo que pides... ¡Ey, no, no! ¡Veme, eh! No, tía, no me viste. Tienes que brindar por las... ¡Otra rea! ¡Me da un trago, coño, tía! Por lo menos... ¡Otra rea! ¡Joder! ¡Dejala que deba supe! Ya todavía no tienes edad. Tía, pero es que... Ni por algo no importa la estúpida brinda. ¡Otra rea! ¡Vámonos! ¡Me digan a mí me saludo en trinquilas! ¡Me digan a mí me saludo en trinquilas! Oye, estoy viviendo una copina. Trabajándose ahí a cantar. Bueno, si estaba por aquí flipada. Tengo la pensión de... ¡Era es un gilinazo, eh! ¡Yo sí! Yo ya me la pensé. Tengo el plato marizado. Yo no sé, sí. No hablan, porque si no ya... ¡Ah! No habrá y se me gustó. Oye, por favor. ¡Qué vergüenza! ¡Eso es la C.R.A. ¡Sí! ¡A tope! ¡Ruthias! ¡Anónimo! ¡Por qué tienen que ser esto! ¡Pero tú me estásす de... ¡Pero tú me estás... ¡Una que吸as las culpadas! ¡Este va de pa' todo! ¡Se va de haber metido de... ¡Lujúana es alónica! ¡Tiene íntima, tío! ¡Lujúana es alónica! ¡Lujúana es alónica! ¡Inúmeras al tope! ¡Cena íntima! ¡Oh, bueno, cada vez es íntima, llámalo es! ¡Lujúana es al tope! No. ¿Luciona más Anónima? Ramira... Ramira... Ramira Sanónima. Ramira Sanónima. Marisco Reggio de... Fai orita no limpio pescado. ¿Que no me ha hablado? Que no te estoy en el punto de frenes. Es todo lo que tienes que decir. Un... dos... tres... cuatro... Venga ahora la metana. Venga tía. Ay es que para esto no tengo la metana. Que no tengo aprendiz... ¡Tenerte que aprendiste algo con la percepción! Con la ramera... Con la ramera... Toma... ¡Muy bien! ¡Qué listas, mi niña! ¡Muy bien, Joan Azul! Yo voy a poner el currículum especializada en educación especial, claramente. Ya, es que bastante falta hacer una carrera. Vienes ahí, vienes a comer una, pues como... ¡Ah, sí, ya está! ¡Se la convalida fijo! Mira, pero yo creo que con esto sé sacar una muela. Mira, usted es la única que... o sea, a ver, yo estoy en la cama, pero lo que dormí... Hay que poner un dedo así... ¡Que no! ¿Pero tú qué te crees? No tengo otra cosa en otra parte. Yo creo que sé sacar una muela de puta madre. ¿Pero que por qué no nos doy las cuatro pinzas y cuatro muelas? ¿Por qué no? Yo paso las pinzas, ¿sí? Te analizo lo que pinzas rápido. Me lo pinzas tú. ¡Ah, tía! ¡Joder! Un labio mayor pa' aquí, un labio menor pa' allá. Un labio mayor pa' aquí, un labio menor pa' allá. Un labio mayor pa' aquí, un labio menor pa' allá.